Gracias por vernos, nos viene a ver, es mejor que nos viene. ¡Alante! Que la ruta, el camino de la vida, de la vida divertida, de la vida en dimensiones, dimensión divertida. Dimensión divertida, dimensión divertida, dimensión divertida, dimensión divertida. ¡Ja, ja, ja! ¡Es la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenido a mi planeta, que la fiesta va a empezar. Tecno, 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 vamos, vamos, ¡ah! El sol y dos, mi caballo, como suible distorsión. Tecno, 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 esta es la dimensión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guitar! 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 ¡Apidá! ¡Eh! ¡Mira que bombita! ¡Eh! 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 ¡Toca-piño! ¡Boa! ¡Oh! ¡I view the floor! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.